la gente bienvenidos de nuevo aquí otra vez a su canal con sentido como no el choque roji y como vieron en el título nos vamos a hacer dos bebidas ahora con un coco con agua de coco aquí la tengo de hecho aquí esta agüita de coco a que le gusta mucho el negrito sports que le mando un saludo y en honor a su nombre vamos a hacernos estas dos bebidas porque dice que le gusta mucho el agua de coco lo que es un amigo muy muy buena onda y si quieres tiene su canal si quieres seguirlo ahí te voy a dejar una descripción para si quieres ir a chequear su contenido que entonces lo vamos a hacer 22 bebidas para el negrito sports o para ustedes también puede ser pero ya sabes que tengo una hotelera ya con repleta de hielo porque vamos a utilizar este mismo hielo lo que entonces vamos a hacer la primera que se me ocurrió el nombre que se llama coco for you ya ven los nombres que tengo entonces rápidamente vamos a empezar con los ingredientes vamos a poner una once y media de whisky del que quieras whisky del que quieras whisky del que quieras whisky normal no bourbon una once y media de whisky el de preferencia el que te guste más una onza y media de whisky sale vamos también utilizar miel esto es para darle dulzor vamos a usarlo de una onza de miel vamos a usar también media onza de triple seco eso fue aquí de más déjenme tiro por acá esto también afuera vamos a utilizar dos onzas de jugo de piña aquí tengo un jugo de piña dos onzas vamos a poner dos y media dos y media van a ser mejor dos y media de jugo de piña y pues el actor el principal jugo de coco o agua de coco más bien vamos a ponerle cuatro onzas ok y déjenme en los comentarios si les gusta el agua de coco prefiero también pues el coco el coco no el coco no ese no me refiero el coco fresco pero ahorita lo puede conseguir pero este jugo es muy muy recomendable esta marca es muy buena vamos a agitar esto ahí está y voy a usar esta copa yo vamos a destapar la coctelera con todo y el frasco este de arriba y vamos a vaciar con todos los hielos mira nomás que chulada oh la la y para adornar aquí tengo un pedazo de coco con un tucanazo lo vamos a dejar aquí así ok y así nos queda nuestra primera coco for you y vámonos con la siguiente ok entonces vámonos con la siguiente la siguiente es la palma del negrito ya saben acuérdense que yo aquí invento nombres bien chidos según yo verdad entonces este aquí ya tengo también mi vaso con hielos mi coctelera más bien y de esto le vamos a poner una onza y media de ron de coco o malibú esto depende de lo fuerte que lo quieras si quieres ponerle dos onzas se vale ok una onza y media o dos si quieres este ron de coco este está muy facilito son bebidas bien facilitas que te traigo vamos a usar un triple o triple sea uno más un licor de durazno vamos a poner lo de tres cuartas partes de onza de licor de durazno vamos a agregar también dos onzas de curazao azul azulito ya sabes si te gusta mi contenido y no estás suscrito ánimo ahí ahí está abajo para que puedas pulsar ahí para suscribirte ya sabes aquí el contenido diario y esto lo vamos a usar ahorita ya que batamos esto con la coctelera no se lo vamos a agregar ahí listo aquí tengo mi recipiente vamos a subirlo un poquito más y vamos a filtrar aquí vamos a filtrar azulito miren que rico esto se ve así como les dije esto depende de ustedes de lo fuerte que lo quieran ahora si vamos a rellenar con la agüita de coco miren y por supuesto le vamos a poner su popote vamos a levantar todavía un poquito más para que se alcance a apreciar la palma ahí está la palmera o la palma del negrito y por aquí tengo la otra también la de coco follo ok así de fácil como vieron hoy están las bebidas y muy ricas y muy refrescantes para este calorcito que está ahorita me las voy a echar yo porque ando con un calor tremendo acá ahorita nos lo echamos a ver entonces nos vemos en el próximo video olviden suscribirse y adiós a todo mundo y pues yo creo que voy a empezar con esta miren miren como está de ladita miren miren nomás miren nomás miren ¿a poco no? adiós that's good miren miren miren